Por cierto que el pasado 8 de marzo, colectivos feministas también en su expresión generaron daños a la fuente de San Miguel, la golpearon con martillos y destrozaron varias de las esculturas de esta emblemática fuente que data del siglo XVIII. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la fuente presentaba daños y fracturas. Algunos de los angelitos se quedaron sin rodillas, otros más se quedaron sin brazos. El director del INAH dijo que los trabajos de reparación quedarán a cargo del Ayuntamiento de Puebla, que informará cuánto ascienden los gastos de la reparación. Miren nada más, digo, uno entiende la expresión, uno entiende la rabia, uno entiende la ira a partir de los actos de violencia contra las mujeres, pero creo que esto que sucedió también era innecesario y terminó por volverse un exceso. La fuente fue formalizada, fue grafiteada, tuvo roturas en elementos de cantera porque se le golpeó a través de marro, martillos o algún objeto contundente de este tipo. Y lo que precisamente el Ayuntamiento está proponiendo es hacer acciones de consolidación estructural, restitución de estos elementos. Algunos son muy delicados porque dañaron partes corporales de estas esculturas que comúnmente se llaman amorcillos que están ahí al centro de la fuente y que, bueno, tendrán que labrarse con una piedra similar para lograr un injerto que trate de pasar desapercibidos.